Diego Boneta fue el primerito en asistir al casting masivo para encontrar al actor que va a interpretar a Luis Miguel de niño en la nueva serie Sobre su vida. El propio Diego, que como saben interpreta a Luis Miguel adulto, estuvo apoyando a los pequeños actores. Magalia ya lo tiene todo. Nos vamos hasta México. Maga, adelante. ¡Gracias! 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 Ellos son algunos de los rostros que asistieron al casting masivo para interpretar a Luis Miguel en su infancia, que se llevó a cabo el fin de semana en la Ciudad de México, para la única serie autorizada de su vida producida por Gato Grande, M.G.N., y que se estrenará en exclusiva por Telemundo para Estados Unidos y en Netflix para América Latina. Durante los dos días de prueba, Diego Boneta, que dará vida a Luis Miguel en su etapa adulta, estuvo presente para apoyar y dar consejos a los nuevos talentos. Me siento feliz de la vida de estar aquí. Es un poco raro para mí, porque trae muy buenos recuerdos. Llegué y se me enchinaba la piel. Me transporté a los 12 años, cuando estaba yo en el estadio Azteca con mis papás, con amigos, frente de 12 mil chavos, con las fichas, con los números, yendo a las mesas. Estuve practicando desde febrero, empezamos, que mi mamá dice, dijo, te pareces un montón a Luis Miguel. Le dije, bueno, pues, ¿quién es Luis Miguel? Le digo, ¿no lo conoces? Le digo, me enseñó la foto y le dije, ¿qué? ¿en serio? Y luego, bueno, me dijo, ¿quieres empezar a cantar? Le dije, bueno, claro. Venimos desde Houston, Texas. Venimos ahora sí que arrastrando todo, pero gracias a Dios aquí estamos. Llegamos el día de hoy a las 3 y media de la mañana. La pasión que Diego Boneta ha puesto en este proyecto se siente y se respira en cada cosa que hace. Es físicamente imposible ser exactamente como él. Nada más hay una Karen, nada más hay un Diego, nada más hay un Luis Miguel. Y hay una diferencia entre un actor e un intérprete a un imitador. Y eso es en lo que yo me estoy enfocando, en poder interpretarlo a él de la forma más honesta, realista. Estoy apasionadísimo por este proyecto, estoy metido en todo. Es la primera vez que también estoy como productor ejecutivo. Desarrollar una serie de esta envergadura depende de un gran equipo de trabajo. Carla González Vargas, productora, habla del reto de mostrar a Luis Miguel tal y como es. Esa es la idea, al humanizarlo. Creo que después de ver esta serie, la gente va a entender por qué él es como es, qué hay detrás de este comportamiento que tiene, que a veces dicen, no, pues es muy hermético, ya no nos gusta hablar con la prensa. Y creo que cuando vean la serie entenderán por qué. La vida de Luis Miguel, un estreno exclusivo por Telemundo. Edgardo, Jessy, bueno, la productora de esta nueva serie, nos decía que aún están en un debate con Luis Miguel sobre cuál será su participación, ya sea en la pantalla o como narrador, puesto que aún no se define. Y por su parte, Diego Boneta, no saben, la entrega y la pasión que está poniendo en esto, de verdad, está dejando el alma, pues él lleva tres meses preparándose para esto, está tomando clases de actuación nuevamente, porque tiene muchísimos años que no hacía cine en español y, bueno, finalmente, más bien que no hacía un trabajo en español, de verdad, se siente lo que se está viviendo con él. No, y aparte la emoción que estamos sintiendo todos los fanáticos de Luis Miguel al ver esta serie que pronto tendremos aquí en Casita, en Telemundo, es excepcional. Y sobre todo el casting que han realizado también en México estos chiquitines, ¿no? Espectacular, la verdad es que sí. Fuera de sus casillas, este hombre tomó su mototaxi y fue...